Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos hablando sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Mencionamos ejemplos internacionales de emprendedores que comenzaron de cero y actualmente tienen emprendimientos de orden global. O sea que sí se puede, aún en las circunstancias más difíciles. Y hablábamos de tres elementos fundamentales para la construcción de nuestras propias máquinas financieras. La fortaleza, ejercitando los equipos de trabajo hasta alcanzar el adecuado nivel de actividad. Lo que aquí llamamos el fitness financiero, que lo vamos a explicar en futuros programas. Es necesario también tener resistencia. Desarrollando la capacidad para romper barreras, para colocar, hay que colocarnos metas y alcanzar esas metas y superarnos como un atleta mejorando nuestro récord, mejorando nuestro performance y desarrollando resistencia, desarrollando ese músculo financiero y ese músculo empresarial. Y también mencionamos a la resiliencia como la elasticidad creativa para recuperarnos, para reinventarnos rápidamente frente al cambio, frente a las tendencias disruptivas. Aquellas tendencias que cambian completamente las circunstancias. Y también para reponernos frente a la adversidad, manteniendo equilibrio, fortaleza y resistencia. Esto no es fácil, pero esta es la fórmula para que nuestros emprendimientos, nuestras máquinas financieras tengan la fortaleza necesaria. Con estos principios, sirviendo y descubriendo mercados, lo que aquí denominamos océanos azules, los pioneros crean productos o servicios que mejoran la calidad de vida de la gente. Y esto también es liderazgo. El líder es el que sirve más y mejor a los demás. No quien se sirve de los demás, sino quien sirve más y quien sirve mejor a los demás. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank.